Seferino y Roberto Vallejo, junto a su padre y sus hermanos, báilense en esta cuequita que es un deber de cuyano. ¡Primera! Como el terramo de albahaca, que en mi huerto cultivez. Como el terramo de albahaca, que en mi huerto cultivez. Es tan frágil de la manta, como tu pelo lo es. Es tan frágil de la manta, como tu pelo lo es. Como un racimito de uvas, en mi cargado parrán, ¡Ay, parecen peblas negras, como tus ojos e igual! ¡Ay, parecen peblas negras, como tus ojos e igual! ¡Qué leiga con las chapecas, que se cimbran al compás! Hacen alegrar las cuecas, pero a mi me alegran más. Hacen alegrar las cuecas, pero a mi me alegran más. ¡Segunda! Hacen alegrar las cuecas, pero a mi me alegran más. Cuando me vine del pago, muchas cosas añoré. Las tonadas con cogollo, a una moza que dejé. Las tonadas con cogollo, a una moza que dejé. A miel dulce la empalada, a muchos le pasa así. Tu boquita sazonada, que goloso me volví. Tu boquita sazonada, que goloso me volví. ¡Qué leiga con las chapecas, que se cimbran al compás! ¡Hacen alegrar las cuecas, pero a mi me alegran más! ¡Hacen alegrar las cuecas, pero a mi me alegran más!